Le damos un clic donde dice ahí, Image Generation. Recuerda que te voy a dejar en la descripción de este video los enlaces. Y aquí vamos a colocar nuestro prompt. Bien, le damos a pegar, le damos a Enter y vamos a esperar que caiga. Y vamos a ver que no crea. Ok, resultado. Y antes de empezar con la comparativa, decirte que todo nuestro curso tiene un 50% adicional solo por este mes de Bright Friday. Y para adquirirlo es bien fácil con el cupón BN50. Vamos a suponer que por ejemplo quieres adquirir el Pad Master de Photoshop y cuando estés en el proceso de inscripción, pues aquí, fíjate, vas a colocar el cupón BN50. Mira el precio cuando coloco BN50, B en mayúscula todo, 50, le doy a aplicar y fíjate cómo baja el precio. Aprovecha esta oferta que solo es por este mes de noviembre que estamos en Black Friday. Bien, comenzó ya la competencia. Vamos a ver quién va a ganar en... Bueno, aquí tenemos ya las inteligencias. Vamos a ver quién será la inteligencia ganadora. Bien, vamos a comenzar primero con Leonardo.ai. Le damos un clic donde dice AI Image Generation. Recuerda que te voy a dejar en la descripción de este video los enlaces. Y aquí vamos a colocar nuestro prompt. Bien, le damos a pegar, le damos a Enter y vamos a esperar que caiga. Y vamos a ver qué no crea. Bueno, lo que hace es eso, también vamos a hacerlo con Firefly, que es la de Photoshop. Y le damos a Generar para ir avanzando en el proceso. Esperamos que caiga este proceso y vamos a ver qué tal. Ok. Ok. Esto es lo que nos arroja. Lo que nos arroja Leonardo. Y vamos a ver lo que nos arroja Firefly de Photoshop. Ok. Resultado. Wow. Miren lo que genera Firefly. Miren lo que genera Leonardo. Déjame en los comentarios qué te parece más creíble. Wow. Mira las luces. Bueno. Vamos a echar otro round, ¿verdad? Porque es increíble, ¿verdad? Es increíble. Es increíble. Bien. Ok. Vamos a escribir otro prompt. Este prompt sería. Arreglamos la falta ortográfica. Copiamos esto. Le damos a Generar. Hacemos lo mismo en Firefly. Yo veo que Leonardo sí me genera los resultados más rápidos en comparación con Firefly. Pero al final lo que se espera es el resultado en sí. No el tiempo que dure. Miren qué rápido ya. Leonardo lo hizo. Y aquí vemos los gatos. Yo le puse un perrito. A ver. No sé qué dicen ustedes. Lo que es la de Adobe Carga, la Firefly. Miren el rostro, el desenfoque, todo. Vamos a ver los resultados que nos da ahora Firefly. Sí, aquí tenemos los resultados ya. Lo que me gusta de Leonardo es que yo puedo ver los resultados previos. Cosa que Firefly no me lo permite. Pero aquí vemos, ¿verdad? Los resultados. Y creo que en ambos resultados, Firefly me da mayor credibilidad. Increíble. Creo que es el perrito que está aquí atrás. No sé si lo pueden ver. Pero se ven imágenes muy creíbles. Miren cómo ahí el sol incide aquí. Cómo se integran todos los elementos. Miren hasta los pelitos aquí. Wow. Unos resultados bien interesantes. Pero vamos a hacer algo, ¿verdad? Un poquito más fuera de la realidad. Y vamos a trabajar con este prompt que ya está hecho en Leonardo.ai. Lo copiamos. Lo llevamos a Butterfly Image 2. Le damos a Generar. Y vamos a ver si me crea una imagen de un gato ninja con una espada. Que en este caso vemos que Leonardo lo hizo muy bien en casi todas sus variantes. En casi todas sus variantes. Aquí me lo puso tipo dibujo. Pero vamos a darle un filtro que sea foto. Y generamos otra vez. Sí veo que Leonardo me trabaja los resultados más rápido. Pero veo que Firefly me lo da más creíble. Ok. Miren. Aquí estamos viendo lo siguiente. Yo estoy intentando crear una imagen realista de un gato ninja. Le he puesto varios filtros. Que sea una foto hiperrealista. Todo eso. Y veo que no me está generando una foto como debería. Voy a poner más filtro. A ver. Yo quiero una foto. Miren. Le puse foto. No ilustración. Foto. Y me está creando ilustraciones prácticamente. Bueno. Filtro. Es una foto antigua. Le damos a Generar. Miren todos los filtros que le he puesto acá. Para ver si me da un resultado más realista. Que no sea un dibujo o una ilustración. Cosa que hemos visto que Leonardo. Aquí en los resultados. Lo ha hecho muy bien. Me gusta esta. Es verdad. Y como ahí sale. Las orejitas. Bueno. Aquí vemos un gato. Sí. Lo hizo más real. Ya con los filtros que yo le puse. Pero. En esta ocasión. Veo que. Leonardo me da un resultado más creíble. Con respecto a realismo. Por lo que entonces podemos concluir lo siguiente. Decisión del caso. Bueno. Bueno. Hemos visto estas dos inteligencias artificiales. Muy buenas. Ambas. Por cierto. Pero que creo que trabajan con targets o objetivos diferentes. Vemos que Firefly y Mazdao. Pues el foco es crear el hiperrealismo. Como dar la mayor realidad posible a lo que son los resultados de los comandos o prom que tú utilizas. Sin embargo. Hemos visto que Leonardo.i. Pues trabaja con imágenes surrealistas. Imágenes de fantasías. Imágenes. Cosas que no existen. Como un gato ninja con una espada. Bien. Pero. Dime tú. ¿Qué te parece? ¿Verdad? ¿Cuál de estas inteligencias nos ofrece mejores resultados? Te leo en los comentarios. Y bueno. Espero que te haya gustado este video tutorial. No olvides aprovechar el 50% de descuento que tenemos en todo nuestro curso. Solo por este mes con el cupón VN50. Dios te bendiga mucho y chau chau. Este es Leonardo. Y este es Firefly. Bueno mira. Hasta lo hizo muy bien. Pero mira el plonk. El plonk que le puso. Wow. Muy específico. Si yo copio esto mismo. Y lo llevo a Firefly. A ver qué tal. Creo que me gusta más la de Leonardo. Jeje.